Bárbara y sus bandidos Te prometo que aguanto, aunque firme tu olvido Aunque sangre en mis labios por Dios yo te pido no vuelvas conmigo Te prometo ignorarte, te prometo olvidarte Como el ama la hierba arrancarte de mi alma y tener dignidad Si ya tienes que ir, a pesar que te quiero Más se vale que cumplas porque yo por ti ya no muevo ni un dedo Te prometo olvidarte, te prometo borrarte Por la cruz de mi vida te juro porque ya no muevo ni un dedo Te prometo olvidarte, te prometo borrarte Aunque huye mi luna, si llore las lunas no vuelvo contigo Te prometo olvidarte, te prometo borrarte Te prometo que empeñaré mi alma hasta el diablo Con tal de olvidarte Con tal de olvidarte Te prometo callarme, esa vez no humillarme Te prometo quererme un poquito y darme al fin mi lugar Te prometo que aguanto, aunque firme tu olvido Aunque sangre en mis labios por Dios yo te pido no vuelvas conmigo Te prometo ignorarte, te prometo olvidarte Como la mala hierba, arrancarte de mi alma y tener dignidad Si te tienes que ir, a pesar que te quiero Más se vale que cumplas porque yo por ti ya no muevo ni un dedo Te prometo olvidarte, te prometo borrarte Aunque huye mi luna, si llore las lunas no vuelvo contigo Te prometo olvidarte, te prometo borrarte Te prometo que empeñaré mi alma hasta el diablo Con tal de olvidarte Con tal de olvidarte Con tal de olvidarte Con tal de olvidarte